En mi caso, yo jugaba a ser doctora, pero a la vez yo también jugaba a ser profesora. Digamos que la docencia siempre estuvo rondando la historia hasta que se abrió la oportunidad de dar clases en comunicación y a partir de ahí me dediqué enteramente a la docencia. Cuando yo era niño quería ser profesor. Estaba mucho jugar ahí en la casa con los amigos y jugamos a las escuelas y me encantaba ser el profesor, siempre tratando de ayudar a mis compañeros, en cosas que no entendía. Yo cuando era pequeño, y es curioso, yo siempre quise ser profesor y con los devenires de la vida un buen amigo de la familia me dijo que siendo ingeniero también podía ser profesor. Terminé estudiando Ingeniería Civil Industrial y hoy día puedo ser profesor al mismo tiempo que dirijo el área. Desde Aristóteles a Platón, pasando por los árabes y los romanos, los seres humanos hemos tenido siempre la inquietud eterna de pasarnos conocimiento los unos a los otros. En un mundo donde lo ya establecido es incambiable y los métodos de pedagogía son tomados como ley, el ser relevante y trascender entendiendo los retos reales de los alumnos se ha vuelto indispensable para romper la brecha que existe en el modelo de aprendizaje actual. Este desafío está siendo enfrentado por héroes que luchan día a día para lograr un cambio que impulse la educación superior a otros niveles. Héroes sin capa, pero con herramientas listas para cambiar el presente soñando siempre con un mejor futuro. Hoy en día las cosas son mucho más fáciles. Tenemos un streaming de video, la Internet es poderosa y los alumnos pueden hacer sus estudios por cualquier móvil. Esta mudanza, esta transición, este progreso, esta evolución que vivimos en la educación a distancia, hace bastante parte de la historia de la educación a distancia en el Brasil y también en el resto del mundo. La educación es un arma de transformación y al ser un arma de transformación tiene obligatoriamente que vincular estos temas directa o indirectamente en la formación de sus profesores, en la vinculación con sus estudiantes, en incluso la misma perspectiva y el mismo enfoque que tienen las autoridades al tomar decisiones a otro aspecto. Creo que en un formato como el formato online hay una cantidad de oportunidades enormes de generar innovación. Las herramientas digitales que se han generado desde la estrategia que se propone para cambiar la forma de enseñar con respecto a lo que veníamos haciendo en el mundo presencial, hay un sinfín en esta cadena enorme hasta que llega a la casa del estudiante de oportunidades para ir innovando, para ir creando valor. El modelo educativo existente está basado en la presencialidad y se han establecido reglas que son llamadas intocables del proceso de la educación superior. Gracias a un mundo en constante evolución, la educación ha llegado a lugares que en otras épocas no había logrado, rompiendo las distancias pero generando más preguntas que respuestas. El segundo beneficio es el tiempo. Muchas personas no tienen tiempo para ir todos los días para una institución y realizar sus estudios, por consideración de las actividades profesionales, de su trabajo y correr y correr de su día a día. Estudar a distancia permite que la persona desenvolva su profesión, desenvolva su carrera, en su tiempo, en su movimiento, en su ritmo. Poder estudiar en el final de semana, en la noche, durante el tiempo fue más conveniente. El cambio de paradigma ha llevado a replantear el modelo de educación actual. Yo me encontré con tres perfiles históricos que además respondían a tres mujeres, conocidas como las tres Manuelas. Manuela Saenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo. Son tres mujeres que estuvieron muy, muy de la mano con todo el proceso de rebelión, de independencia y obvio promulgando mucho este espacio que tenía que tener la mujer para poder opinar, para poder avanzar, para poder participar en decisiones que en ese momento colonial, pues evidentemente no existían. Destaco y admiro mucho a mi abuela materna. Ella fue una mujer emprendedora, creo que fue ingeniera comercial, marketing, venta, fue psicóloga, tuvo altas profesiones, sin embargo no estudió. Ella, madre de siete hijos, nos crió sola, por lo tanto poder disminuir esa brecha era tremendamente imposible. Sin embargo, ella se formó en su vida, ella se fue formando. Y era una mujer culta que administró un hogar, que tuvo sus emprendimientos, que salió adelante, que educó a siete hijos, entre ellos mi madre y seis varones. Fue una mujer brutal, encuentro. Cada desafío que se presentó en su vida salió adelante, simplemente. Había que hacer lo que había que hacer. Siento que he rescatado mucho de eso para enfrentar ciertos desafíos. Creando no solo estrategias de pedagogía para enseñar a distancia, sino rompiendo esquemas y empoderamiento dentro del sistema para crear nuevos y nuevas líderes que comanden el cambio desde la pasión. E implementando las tecnologías para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Soluciones que vengan de la mano con luchas de nuestros héroes. Esos que dan todo por llevar conocimiento, sin pausa y sin tregua, a los lugares más apartados de Latinoamérica. En el caso nuestro, que somos quienes brindamos todos los programas de educación online, tenemos una plataforma LMS, en nuestro caso es Blackboard, pero que al mismo tiempo forman parte de un ecosistema que estamos brindando hacia nuestros estudiantes y hacia nuestros académicos. Damos una experiencia que es integrada. El uso del LMS es uno de los pilares de la educación online. Organizamos una etapa de diseño que tiene que ver con lo metodológico y lo académico, lo pedagógico. Y esto se va a visualizar de la manera que queremos, siempre y cuando esté acompañado de una plataforma, de un campo LMS, que permita mostrar, organizar los contenidos de una manera clara, por sobre todo que presente una ruta, un camino en su proceso, en el curso, bien determinado, ajustado para él, gráficamente agradable, simple. Yo creo que el estudiante online tiene que sentirse parte de una comunidad universitaria, pero también tiene que tener esta vida universitaria. Esta vida universitaria se consigue con webinars, con esta vinculación, incluso después a lo que significa ser un alumno y, por ejemplo, seguir vinculado a la universidad o de bolsas de empleo. Que el estudiante sienta que la universidad no es solo para acompañar un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para acompañar su proceso de crecimiento. El camino es largo y ha sido difícil, pero las banderas en la cima de la montaña ya se están viendo. El desarrollo de la educación, la transmisión de conocimiento milenaria, tiene en la tecnología su mejor aliado. Y por todo Latinoamérica, se vienen implementando iniciativas que permiten nuevas formas de transmitir el conocimiento. Creo que recientemente ha sido muy atractivo poder avanzar con este proyecto, por ejemplo, el desarrollo de carreras online en una institución tan grande y prestigiosa como la UQC y sacar adelante un proyecto icónico que no tenía precedente en el último tiempo. Además del Blackboard, tenemos una serie de recursos que se integran al Blackboard para impactar una experiencia positiva de aprendizaje de nuestros alumnos. La gente busca inovar con la estructura de contenido, con la forma en que los productos son acionados por los estudiantes. Y allí es el medio y también es donde los profesores hacen todo el proceso de mediación. y también es el medio. Si una experiencia de aprendizaje significativa debe ser clara, debe tener un componente de interacción no solamente con el recurso, pero también hay un componente de interacción con su docente, dependiente de que esto sea online o no. Debe haber un componente de interacción con sus pares. Debe tener vida universitaria y ahí está el valor agregado en el diseño, en el objetivo. ¿Cuál es mi norte? Y eso no está en internet. Está en la construcción misma didáctica de un curso. Lo más complejo del asunto radica en comprender. Estos héroes no solo se han esforzado por encender el sistema educativo. Han dado un paso extra entendiendo al estudiante que está al otro lado del salón o a la distancia en su computadora. Entendiendo sus necesidades como ser humano y priorizando el ser pleno y sentirse bien dentro del modelo educativo. La recolección de datos con alta precisión es tan importante como la planeación del mismo curso, pues partiendo de los datos se realizan las mejoras y adaptaciones. Seguramente el camino que queda para responder todas las incógnitas aún existentes es largo. Pero en el proceso encontramos héroes que acortan la brecha y nos llevan a adoptar modelos de enseñanza más personalizados. La tecnología juega un papel sumamente importante. Esto nos ha permitido que la educación también llegue a más gente. A veces no se trata tampoco de vamos sumando tecnología, tengamos todas las aplicaciones, sino las sabemos utilizar. El foco es el estudiante. El foco es que él construya su proceso de aprendizaje y nosotros tenemos que brindarle esa experiencia para que sea significativa. Yo creo que el trabajar en modalidad online es necesario vincularlo a estos conocimientos de comunicación, porque el estudiante no puede tener angustias. Si el estudiante tiene angustias significa que algo estamos comunicando mal. Puede que exista, pero si él no lo encuentra, no nos sirve. Parece que la educación online tiene que concentrarse en darle una buena experiencia integral, cálida al estudiante y esto implica que la tecnología sea nuestro medio, nuestra herramienta, pero no es el fin. El fin es el proceso de enseñanza-aprendizaje y otra de las grandes herramientas que nos hemos olvidado un poco son justo estrategias de comunicación. Que nosotros seamos buenos comunicadores para direccionarle al estudiante a encontrar lo que quiere. Desde innovación del aprendizaje centrada en el ser humano, ese ser que desde las cavernas se cuenta historias en la búsqueda milenaria de la transmisión del conocimiento. Y lo hace con pasión, buscando siempre el desarrollo humano como raza en una de las más desinteresadas actividades humanas, la enseñanza. Esta serie ha sido posible gracias a más de 50 profesionales trabajando por la educación desde todos los lugares de Latinoamérica. Profesionales empoderados que luchan día a día para que nuestra región avance y crezca a través de la transmisión de conocimiento. Un rasgo humano milenario. Si quieres profundizar más en este tema y conocer más opiniones, te invitamos a conocer nuestro podcast y a estar pendiente de los siguientes capítulos de la única serie web que te cuenta la constante lucha por llevar la educación a todos los rincones de Latinoamérica. La educación es algo sumamente relevante, sobre todo en Latinoamérica. Creo que es la única manera en la que los problemas de nuestros países y las carencias de nuestros países pueden resolverse, es por medio de la educación. Creo que la tecnología es un catalizador muy importante para que esto ocurra y para que los impactos sean mayores.